Después de las elecciones del 2015, allá por el 2016, un grupo de investigadores del CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba se pusieron a trabajar en la investigación de la cultura política de los cordobeses en un escenario de polarización electoral. Estuvo a cargo de la licenciada Daniela Alonso, doctora en Psicología, sobre un universo de más de 400 casos, personas de 18 a 70 años, que es la edad de las personas habilitadas para votar. El trabajo fue desarrollado luego de las elecciones de octubre del 2015 y se verificó la polarización entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, quienes representan a las fuerzas o espacios políticos a grandes rasgos semejantes a las que hoy se disputan la elección. Allí llamó la atención esta polarización, lo que sucedió con la segunda vuelta, y a partir de los resultados el estudio recupera la importancia de los marcos ideológicos a la hora de votar. La literatura señala que los anclajes partidarios e ideológicos tradicionales tienen cada vez menos relevancia al momento de votar y, en cambio, influyen más aspectos tales como las características personales de los líderes políticos. Pero en el estudio indican quienes lo realizaron en un clima de gran polarización, los anclajes ideológicos y los valores sí tienen peso en la definición o preferencia de la ciudadanía, conformando un núcleo duro, posiblemente más estable. Sin embargo, es probable que este núcleo no represente al votante más volátil, menor en proporción, pero con un peso importante en la definición, de una elección como la que se avecina, señala Daniel Alonso, miembro del equipo de psicología política y una de las autoras de este trabajo. ¡Gracias!